Oiga, Armade se encontró al alcalde, sí, al alcalde capitalino. Sí, ¿cómo lo quiero? En la cámara de turismo, no sé qué habla. Vamos a ver. Me cae de bien. El niño se le cae mirando a Paty, mira. Estuvo en la reunión de la cámara de turismo con el alcalde que estuvo explicando su plan de la ciudad de Panamá. Para ver cómo esto afecta al turismo y le inyectamos más turistas a nuestro país. Y yo aproveché para tocar el temita. Sí, el temita de nuevo, el de las diputadas. Que se fueron a los golpes, pues. Vamos a ver qué pasa por acá. Con cámara de Gaby, llévatela. Mira, ahí sí tienen arbolitos. Ay, Yari, descansa a lo máximo. Mi alcalde de Panamá favorito, ¿cómo está? Miren, miren este talle. Por favor. Miren este talle de alcalde. Gin. Todo, todo. Está bien navideño el tío. Temporada navideña, eso me gusta. Hemos estado medio malito este año en el turismo. Lo que queremos es que los turistas cuando vengan a Panamá tengan una buena experiencia. Claro. La pasen bien. Chévere. Puedan caminar por la ciudad, puedan tener lugares atractivos. Y eso es parte de lo que la alcaldía pretende hacer. Fíjame, vi este bochinche de la honorable Catherine y la honorable Zulay. Chuzu, mira, yo soy amigo de Catherine de hace algunos años. Juegue vivo que eso lo escucha a Zulay y forma problema por esto. Vaya. Mira, yo conozco a Zulay de hace muchos más años. La conoce más de atrás. Cuidado. O sea, que Zulay es un poco mayor que Catherine. Le está diciendo viejas a Zulay. Ah, ya la mixta. Que está metiendo cada vez más la pata honorable. Cuanto cuando yo estaba en secundaria, Zulay estaba en secundaria. Ah, son contemporáneos. Cuando yo estaba en secundaria, Catherine no había nacido. Es que yo no soy así. Yo no soy problemática. Pierden las dos. Pierde la imagen de la asamblea. Pierde el país. Porque lo que deberíamos tener es confrontación de ideas, no golpe. Muy mal, yo sí le dije a Catherine que a mí me parecía que estas cosas iban a venir porque ya se veía una confrontación cada vez más fuerte. Que Zulay es Huila, que Zulay es paciente psiquiátrico. Patacón peleando con Zulay. Rosa peleando con Zulay. Pedro Miguel González, Zulay. Ana Matilde Gómez, Zulay. O sea, en todo hay un denominador común que es la diputada. Estamos cerquita ya de Navidad. Los regalos. Los regalos para... Para su periodista favorita de Panamá. Ah, cómo no. Yo te voy a mandar una canastita. Bien gallo. De verdad. Bien gallo. Dulce fruta.